Los valores correspondientes a ese recurso ya fueron adelantados, no están pendientes, es decir, se adelantaron recursos para poder cumplir con esa disposición del presidente, eso no se lo va a hacer, ya se lo hizo. Fueron las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena la tarde de este jueves en Cuenca, en el gabinete sectorial. Es más, el secretario de Estado resaltó que este es un compromiso directo del presidente. Lo que se dijo se cumple y que los recursos lleguen, y esos recursos fueron adelantados para cumplir con esa disposición del presidente, porque obviamente la palabra del presidente es más fuerte que cualquier ley. No obstante, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, desmintió lo expuesto por Arosemena. Desafortunadamente al señor ministro le desinformaron el día de ayer, he escuchado las declaraciones, no existe ningún pago, son 2 millones 600 mil dólares, así que fue mal informado el señor ministro, pero no existe absolutamente nada de eso. ¿Y ese es el total de la deuda? Esa es la cuota, cada cuota es de 2 millones 600 mil, nosotros hemos pagado ya 5, 6 cuotas, es decir, estamos hablando de cerca de 15 millones de dólares, nosotros me refiero a los cuencanos, y eso era 10 años, ya se han pagado 2 años y medio. Es más, recordó que existen otros valores pendientes, para seguir con la operación de este medio de transporte, que viene funcionando desde el 2020 en Cuenca. En los otros dos temas, lo que es la deuda per se, es decir, a los contratistas que todavía existen, ahí hay que pagar planillas pendientes, entonces eso hay que pagar y es una deuda que también el gobierno se había comprometido, y el otro, recuerden, el subsidio, que también era otro de los temas. El tranvía, al ser un sistema nuevo, opera con un déficit anual alto. El punto de equilibrio de ingresos debería ser alrededor de entre 7 a 7 millones y medio, dependiendo obviamente de que algunos años habrá que hacer mantenimientos más profundos. Iván Rodríguez, Unción Televisión.